Tras la salida de Florencia Serranía como directora general del Metro, la señora que nada más era la directora, a dos meses del colapso en la línea 12 que provocó la muerte de 26 personas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que fue la funcionaria la que renunció voluntariamente. Bueno, eso quiere decir a lo mejor que tiene un atisbo de vergüenza, de madre dirían algunas. No, ella presentó su renuncia, tomó la decisión de que era importante dar paso a una nueva administración y hoy el ingeniero Guillermo Calderón creo que está tomando las riendas del Metro y está trabajando intensamente. Y mire, siguiendo con el tema de la línea 12, el presidente López Obrador confirmó que la reparación y la reestructuración del tramo que colapsó lo hará la constructora Garzo del empresario Carlos Slim. Insistió en que la reconstrucción se hará en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Lo dijo así. Él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción, de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto.